Escuela bíblica a la luz de la palabra escudriñando las escrituras Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Escuela bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Libro del profeta Jeremías por Loel Brunner El profeta de un Dios entristecido Antes que te formasen el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5 En el último programa terminamos con un texto que fue Jeremías 6, 16 que es inmensamente importante y es especialmente aplicable para corregir una confusión moderna El versículo sigue Así dijo Jehová Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él Y hallaréis descanso para vuestra alma Más dijeron No andaremos La mentalidad de hoy en día rechaza esta premisa Pero observa por favor que el Señor es quien la ofrece Este es el camino correcto Este es el camino transitado por los hombres de Dios No es un nuevo Vereda Que es incierta Que es inseguro No, no El que hace esta palabra es el Señor El que hace poner atención en el cristianismo Que fue manifestado en el pasado Hoy en día es llamado anticuado Que vive en el pasado, etc Los cristianos hoy están tan involucrados en actividades Y en sus éxitos Que no tienen tiempo de estudiar las antiguas escrituras La historia de la iglesia Y los clásicos avivamientos Que estremecían la tierra Los críticos escarnecían a Leonard Ravenhill Por hablar de las glorias anteriores de la iglesia De una iglesia mejor Y una demostración más potente Del camino cristiano A lo que él contestó Yo hablo del cristianismo verdadero Donde lo encuentro En el pasado O en el presente El principio espiritual El principio divino Y el principio eterna Se encuentra en el versículo Que hemos citado Paraos en los caminos Y mirad y preguntad Por las sendas antiguas Según el Señor Cuya voluntad es la única que importa No solamente existe una razón Por la que anhelar Las sendas buenas y antiguas Sino que nos manda a hacerlo Entonces no hacerlo Es desobediencia No fue solamente de Josué Al poner doce piedras En la orilla del Jordán Porque el pueblo de Dios Había pasado En tierra seca Cuando mañana Dijo Josué Capítulo 4 Versículo 21 Hasta 24 Cuando mañana Preguntarán Vuestros hijos A sus padres Y dijeron ¿Qué significan Estas piedras? Declararéis A vuestros hijos Diciendo Israel pasó en seco Por este Jordán Para que todos los pueblos De la tierra Conozcan Que la mano de Jehová Es poderosa Para que temáis A Jehová Vuestro Dios Todos los días Tenían que ver Al pasado Tenían que volver Al pasado Tenían que anhelar Lo que era Del pasado El camino Transitable Buenas tardes Amigos Ollentes Bienvenidos A otro estudio De las Sagradas Escrituras Que bueno Que podemos Unirnos En este estudio Otra vez Que Dios Nos permite Que su palabra Esté delante De nosotros Estamos estudiando El libro De Jeremías Y Dios Tiene muchas cosas Que decirnos En este libro Hay muchas amenazas Hay mucho que Dios Dice Sobre los peligros Que están Por delante Pero también Nos consuela Y veremos Mucho consuelo También En el libro De Jeremías El profeta Que empezó De tan temprana edad Dios Eligiéndole Y pienso En los muchos Que Dios Había elegido Cuando eran Muy jóvenes Algunos reyes Eran muy jóvenes David También era Muy pequeño Cuando Dios Empezó A enseñarle Al cuidar Las ovejas De su padre En el campo Dios Le enseñaba De joven Su poder Milagroso Y él Creció así En los caminos De Dios Tenemos Los cuatro Jóvenes Adolescentes Que fueron Llevados Cautivos A Babilonia Y que Testimonio Fuerte Pudieron dar Esos jóvenes Allí Bueno Jeremías También Era muy joven Cuando Dios Le llamó Le empieza A enseñar Desde temprana edad Y que bueno Cuando es así En nuestros hogares También Que los niños Pueden conocer Los caminos De Dios Dedicarse A las cosas De Dios Y que sus padres Anhelan Esta Cosa En sus hijos Hace poco Estuvimos en Serbia Y hablamos A unas Madres De La necesidad De enseñar A sus hijos En el camino Del Señor Anhelar Que sus hijos Forman Parte De Un Ejército Un Unas Personas Que Se dediquen A las cosas De Dios Los padres Cristianos Tienen que Tener este Anhelo Para sus hijos Muchas veces No es así Muchas veces Los padres Hoy en día Quieren que Sus hijos Tengan mucho Éxito En el mundo Y esto Os digo Es un engaño Que no conviene Para sus hijos Está haciéndoles Daño No, no Tenemos que Desear Que ellos Andan En los caminos De Dios En el servicio De Dios En la obra De Dios Desde temprana Edad El Espíritu Santo Escribe Por las Vidas De los Seres Humanos Él Escribe En la Profundidad De sus Corazones Y Hombres Santos Observan Lo que Hace Y Lo Relata En las 66 Diferentes Partes De la Biblia Las Enseñanzas Son divinas Y Viven De manera Que la Biblia Nunca Puede Ser Anticuada Personas Acostumbradas De ver Las cosas Físicamente Solamente Pueden decir Que es Anticuada Pero el Cristiano Ha observado Que la Palabra Obra Como algo Orgánico En el Ser Humano Y sabe Que es Más que Solamente Pensamientos Y De ellas Es la Palabra De Dios Personalmente Después De 58 Años De estudio Intenso Acompañada De la Providencia Divina Moviendo En cosas Cotidianas Operando La obra De Dios En el Ser Interior Intento De compartir Lo que He Aprendido Muchos Hoy Toman El Libro De los Hechos Como Un Periodo Transicional Entre La Vida De Cristo Y La Terminación Del Canón Bíblico Pero Yo Creo Que es Un Modelo Para La Iglesia De Todas Las Épocas Un Hombre Mayor Perteneciente A La Rama De Los Hermanos Vino A Hablarme Después De Haber Predicado Y Dijo He Estado Leyendo El Libro De Los Hechos Y Estoy Persuadido De Que Nos Hemos Alejado Grandemente Del Estado Original De La Iglesia Esta Debería Ser La Reacción Apropiada Fruto De Un Estudio Correcto De Los Hechos No Buscando Escusas No Viendo El Libro Solamente Como Histórico No Es Un Modelo De Que Debemos Seguir Debe Ser Leído Atentamente Por Creyentes Hambrientos Que Están Cansados De Los Métodos De Los Hombres Y Anhelan Un Mover Puro Del Espíritu De Dios Un Predicador Mayor De La Rama Bautista Del Sur Se Llamaba Vance Habner Dijo Algo Así El Agua Es Antigua Pero Sin Agua Pronto Moriremos De Sed El Aire Es Antiguo Pero No Seguiremos Existiendo Ni Un Segundo Si Nos Falta Está Ilustrando Como Las Cosas Antiguas Son Necesarias No Debemos Echarlos A un Lado Para Seguir Enseñanzas Nuevas Esta Siempre Es Un Error De Hecho Todos Los Elementos Esenciales Básicas De La Vida Son Antiguos Como También El Es El Evangelio Esencial Para La Salvación Y Predicado Desde El Principio De Los Tiempos Preguntar Por Las Sendas Antiguas Cual Es el Buen Camino Ordena El Señor Este es el Camino Por El Cual Han Caminado Todos Los Santos Y Lo Han Hallado Genuino La Nueva Doctrina Es Falsa Doctrina Dijo John Wesley Más Adelante En este Libro Escucharemos La Voz Del Señor Diciendo Mi Pueblo Ha Tropezado En Sus Caminos En Las Sendas Antiguas Para Que Camine Por Sendas Y No Por Camino Transitado Esto Lo Harás En Capítulo Dieciocho Versículo Quince Será Fácil Formar Un Sermón Con Tres Puntos De Este Versículo Uno Tropezar En El Camino Dos Será Por Eso Desviar Del Camino El Tercer Punto Será Con El Resultado De Caminar Por Sendas No Transitadas Las Nuevas Sendas Son Verredas No Probadas Que Proceden De Una Percepción Personal Del Cristianismo Preferencias De Quizás Líderes Entregados A Sus Propios Programas Y Nociones Extra Bíblicos Pero La Enseñanza Bíblica Es Seguir En Las Sendas Viejas No No Estudian Cuidadosamente Estas Personas La Historia Para Ver Lo Que Trajo La Gloria De Dios Sobre Su Pueblo Ni Tampoco Aprenden De Ella Para Evitar Repetir Los Errores De La Historia Vamos A Leer Las Escrituras Capítulo 6 De Jeremías Versículo 17 Y Leeremos Hasta El Fin Del Capítulo Escucha Porque Ahora Lo Que Voy A Hacer Será La Parte Más Importante De Este Programa Mis Comentarios Son Secundarios Quizás Puedo Aclarar Algo De Lo Que Dicen Las Escrituras Quizás Puedo Ayudar Entender Lo Que Nos Está Diciendo Pero Lo Que Vamos A Hacer Al Leer Las Escrituras Mismas Es Escuchar La Voz Del Espíritu Santo Porque Las Palabras Son De Él Escucha Entonces Puse También Versículo 17 Puse También Sobre Vosotros Atalayas Que Dijesan Escuchar El Sonido De La Trompeta Y Dijeron Ellos No Escucharemos En Versículo 16 Dijeron No Andaremos Ahora Están Diciendo No Escucharemos Versículo 18 Por Tanto Oí Naciones Y Entended O Congregación Esto 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 es Palabra Para Las Naciones Del Mundo Y Para La Congregación De Dios La Gente Creyente Y No Creyente Mira Aunque La Gente Ignora Lo Que dice La Palabra De Dios La Ignorancia Nunca Es Excusa Dios Sigue adelante Con Sus Propósitos Y Sus Propósitos Son Verderos Y La Gente Será Juzgado Por Andar En Sus Propósitos O No Andar En Sus Propósitos No Importa Si Sepan Estos Propósitos O No Claro Deseamos Compartir La Palabra Para Que La Gente No Sean Ignorantes Pero Si Son Ignorantes Serán Juzgados De Todas Maneras Por Lo Que Dice La Palabra De Dios No Cambia No Se Divide Los Inocentes Y Los Sabios Es Para Todo El Mundo Hoy Naciones Y Entender O Congregación Lo Que Sucederá Oye Tierra Y Aquí Yo Traigo Mal Sobre Este Pueblo El Fruto De Sus Pensamientos Es Un Mal Justo Porque No Escucharon Mis Palabras Y Aborrecieron Mi Ley Podemos Decir Esto A La Población De Todo El Mundo Hoy En Día No Han Querido Escuchar Las Palabras De Dios Prefieren Creer Las Teorías Del Hombre Han Desechado El Testimonio Del Libro De Génesis Que Dios Es El Creador Del Mundo Quieren Alejarse De Esta Idea Y Aceptar El La Teoría De La Evolución Y Aborrecieron Mi Ley Dice Han Ignorado La Ley De Dios Lo Han Puesto A un Lado Lo No Quieren Seguir En Esa Ley Quieren Andar Libremente En Sus Propios Caminos Caminos Del Individuo Que Cambia En Cada Persona Pero La Palabra De Dios No Cambia La Palabra De Dios No Hace Excepción De Personas No Es Una Revelación Para Un Individuo Es La Revelación Para Todo El Mundo Y Todos Tenemos Que Conformarnos Con Lo Que Dios Ha Dicho Bien Para Que Oye Tierra Dice He Aquí Yo Traigo Mal Sobre Este Pueblo El Fruto De Sus Pensamientos Ya Lo Hemos Leído Porque No Escucharon Mis Palabras Y Aborrecieron Mi Ley Para Que A Mí Este Encienso De Sabá Y La Buena Caña Olerosa De Tierra Lejana Vuestros Holocaustos No Son Aceptables Ni Vuestros Sacrificios Me Agradan Por Tanto Jehová Dice Esto Y Yo Pongo A Este Pueblo Tropiezos Y Cayerán En Ellos Los Padres Y Los Hijos Juntamente El Vecino Y Su Compañero Perecerán Así Así ha dicho Jehová Y aquí Que Viene Pueblo De La Tierra Del Norte Está Hablando De Babilonia Y Una Nación Grande Se Levantará De Los Confines De La Tierra Arco Y Jabalina Empuñarán Crueles Son Y No Tendrán Misericordia Su Estruendo Brama Como El Mar Y Montarán A caballo Como Hombres Dispuestos Para La Guerra Contra Ti Oh Hija De Sion Su Fama Oímos Y Nuestras Manos Se Descoyuntaron Se Apoderó De Nosotros Angustia Dolor Como El Mujer Que Está De Parto Una Ilustración Que He Dado Varios Veses En Las Escrituras Como De Mujer Que Está De Parto No Salgas Al Campo Ni Andes Por El Camino Porque Espalda Enemigo Y Temor Hay Por Todas Partes Hija De Mi Pueblo Síguete De Celicio Y Revuelcate En Ceniza Ponte Luto Como Para Hijo Único Llanto De Amarguras Porque Pronto Vendrá Sobre Nosotros El Destruidor Por Fortaleza Te He Puesto En Mi Pueblo Por Torres Hablando Con Jeremías Aquí Conocerás Pues Y Examinarás El Camino De Ellos Todos Ellos Son Rebeldes Porfiados Andan Chismeando Son Bronce Y Hierro Todos Ellos Son Corruptores Se Se Quemó El Fueye Por El Fuego Se Ha Consumido El Plomo Y En Vano Fundió El Fundidor Pues La Escoria No Se Ha Arrancado Plata Desechada Los Llamarán Porque Jehová Los Desechó Así Termina El Versículo 30 Es una palabra A un pueblo Desobediente En primer lugar Israel Pero también Es una palabra Para todo el mundo Los que han Rechazado A Dios Los que han Puesto a Dios A un lado Viene juicio Viene recompensa Por esta mentalidad Por esta manera De vivir Sin embargo Los caminos Antiguos No son Y nunca serán Los caminos Populares No Andaremos Dice el pueblo Incluso Al avisarles Del Disastre Venidero Con las Notas Claras Del sonido De una Trompeta Se opone No Escucharemos Dice No Quieren Escuchar La palabra No Quieren Andar En los caminos Del Señor Y por eso La mayoría La gran mayoría Los billones De la tierra Se perderán Escuche decir A una mujer Al salir De una reunión Después de un mensaje Especialmente Apasionante A mí no me gusta Que me grite Dijo Dudo Que hubiera tolerado La joven voz Del profeta Jeremías Bueno Habrá mucho más Para comentar Sobre estos versículos Pero tenemos que Seguir adelante Lo que sigue Es un mensaje Para las naciones Del mundo Este es lo que Dios proclama A ellos A toda la población Del mundo Podemos anunciarlo Y estar en la voluntad De Dios Haciéndolo La condición De la tierra La condición De los corazones Humanos Y lo que Les pasará El juicio Que caerá Sobre De ellos Por medio De la Biblia El mensaje Ha sido predicado A través De los siglos Y gente En todo el mundo Sigue leyéndolo Hoy Solamente Un versículo Después Hallamos una lección Histórica Con la que Podemos aprender Sobre el tratamiento Severo Que el Señor Da a Israel Es decir Versículo 18 La congregación Lo leeré otra vez ¿Verdad? Por tanto Oír naciones Y entender O congregación Lo que sucederá Se va a suceder Si nos gusta O si no nos gusta Hoy Tierra Y aquí Yo traigo Mal Sobre este pueblo El fruto De sus pensamientos Porque no Escucharon Mis palabras Y aborrecieron Mi ley La congregación Mencionado aquí Son los que Escuchan La llamada De Dios Para congregarse La congregación Haciendo caso A su palabra Somos llamados A temer Las noticias De las calamidades Que pasaron En Israel Como resultado De la mentalidad Desarrollada Por los hebreos Que no quisieron Abandonar Se habían olvidado De las palabras Del Dios De sus patriarcas Y de las leyes De su creador Nos ha sido Dado estas palabras Para que lamentamos La condición Del mundo Y para que nosotros Prestemos Atención Mayor atención Atención A la palabra De Dios Incluso en los tipos Ingredientes En el aceite Santo De la unción Puedes verlo En Éxodo 30 Versículo 23 Los ingredientes En el aceite Santo Del Señor Uno de ellos Era esa Buena caña Pero a Dios No le importa Que ofrezcamos Estas cosas Si no es Acompañado Con un corazón Humilde Que acepta Andar En los caminos De Dios No es la esencia Primordial Que le agrada Todo el sistema Sacramental Es deficiente Y rechazado Si no Procede De la fuente Del corazón De los hombres Y las mujeres Vea versículo 20 otra vez ¿Para qué a mí Este encienso De sabá Y la buena caña Olerosa De la tierra Lejana Vuestros holocaustos No son Aceptables Ni vuestros Sacrificios Me agradan Estuve Escuchando Ayer Un mensaje De A.W. Tother Sobre Los sacrificios Que ofrecieron Los hebreos Y la ¿Cómo diré? La 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 cosa Que Estorbaba En la iglesia De los hebreos En el nuevo Testamento De volver Al sistema Ceremonial De sus Antepasados Y el Señor Les había dicho Que no Queda más Sacrificio Por los pecados Si rechacen El sacrificio De Cristo No Serán Aceptados Volver Y regresar A los sacrificios De Ceremoniales De Israel El sacrificio De Cristo Es lo único Que avala Bien Dios pone Mismo Dios mismo Digo Pone Trapiezos En el camino Para jóvenes Mayores Amigos Familia Que causan Que los que Tienen una Religión Superficial Caigan Y perezcan Dios Necesita Demostrar Que la Religión Superficial No vale Delante De Él Lo hace Caer Lo único Que acepta Dios Es La religión Que sale Del corazón Yo pongo A este pueblo Tropiezos Dice el Señor Y cayerán En ellos Los padres Y los hijos Juntamente El vecino Y su compañero Perecerán Una trompeta Profética Vuelve A sonar Avisando De la invasión De Babilonia El imperio Se ha extendido A regiones De la tierra Distantes Y poco Conocidos Por Israel Ellos Tienen que Tomar En serio La amenaza Y considerarlo Como un aviso Del Señor Lo dice En versículo 22 Lo hemos leído Pero puedes Verlo Si tienes Abierto Tu Biblia En el momento Los babilonios Tienen un armamento Superior Su carácter Es cruel Porque deja Dios Que estos enemigos Vengan En contra De Israel Para que Israel Aprenda De confiar En el Que es Todo poderoso Y no En sus propias Fuerzas Por eso Amigo Hoy en día Nos pasa Cosas En nuestras Vidas Que no Somos Capaz De controlar Dios Nos enseña A su pueblo De Seguir Dependiendo De él Y no Confiar En sus propias Fuerzas Sencillamente Es para eso Bien Ellos Tienen que Tomar En serio La amenaza Y considerarla Como un aviso Del Señor Los Babilonios Tienen un Armamento Superior Los judíos Jamás Han escuchado La fuerza Del grito De guerra De multitud De soldados Cuyo blanco Es precisamente Sion El centro De Jerusalén Y es imposible Ignorarlos Tendrán Que hacer frente Con la verdad Tarde o temprano Las noticias Que acabamos De describir Sobre este Imperio Van delante Del ejército Y Los informados O sea Las noticias Van delante Del ejército Llega Primero Y los informados De Judá Nunca han Escuchado Un informe Más Trágico Angustia Y dolor Acompañan Los sucesos Y las manos Caen Descoyuntadas Al inundarse La mente Conscientemente Con la realidad ¿Qué pasa? Si nosotros Escuchamos En la televisor Hoy Decir Que La guerra Mundial Número Tres Está Para empezar Esto nos Dará Una idea De lo que Jeremías Estaba Anunciando A su Pueblo Y ello Las noticias Son Tremendos Y caen Encima De ellos Hasta Como dice Las manos Caen Descoyuntadas Al inundarse La mente Conscientemente Con la Realidad De la Amenaza Venidera Pronto Experimentarán El ataque La vida No Podrá Ser Igual Y Los Sencillos Placeres Jamás Podrán Ser Disfrutados ¿Qué tal Si nosotros Escucharemos Tales Cosas Hoy ¿Cómo Están Las Cosas Ahora En 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 Los Lugares Donde La Guerra Ha Entrado Y Ha Posesionado La Tierra Completamente En Ucrania ¿Cómo Piensan De Ellos ¿Cómo Puedan Ellos Disfrutarse De Las Cosas De Las De De Los Placeres Pequeñas Que Antes Experimentaban No Ya No Ya No La Vida No Podrá Ser Igual Y Los Sencillos Placeres Jamás Podrán Ser Disfrutados Tienen Que Aceptar Las Restricciones Incluso El Atreverse A Salir A Pasear Por Los Campos Fuera De La Ciudad No Es Posible Puede Ser Que Miembros De Una Avanzadilla Babilónica Estén Escondidos En El Campo No Hay Donde Ir Sin Temor La Manera Externa De Expresar El Peligro Para Jerusalén Es Cubrirse Con Celicio Y Ceniza El Costumbre Es Tiempo Para Lamentar Desesperada Y Amargamente Como dice El proverbio Hebreo Ponte Luto Como Por Hijo Único Era un Proverbio En Israel Imagínense La madre Pierde El Hijo Único Eso Se Lamenta Cuando Pierde Uno Entre Cinco O Seis Hijos Pero Está Hablando De Un Hijo Único Ha Perdido Todo Ponte Luto Como Por Hijo Único Es El Proverbio Una Actitud Diferente Es Inaceptable El Ataque Puede Ocurrir En Cualquier Momento El Profeta Jeremías Tiene La Evaluación Del Señor Y Él Es A Quien Dios Escogió Para Presentársela A La Nación En El Poderoso Reino De Dios No Son Los Nobles Reis O Príncipes Los Que Comparten El Mensaje No Lo Fue En El Tiempo De Jeremías Y No Lo Fue En El Comienzo Del Nuevo Testamento Los Ángeles Entregaron Nuevas De Gran Gozo A Pastores Que Velaban Sus Rebaños Por La Noche Gente Sencilla La Voz Del Señor Se Escucha A Través De Sus Profetas Como Él Que Estamos Estudiando Elegido Siendo Muy Joven Él Tiene Su Garantía De Protección Mientras Proclama Fielmente Su Palabra Véalo En Versículo 27 La Garantía Que Ha Dado El Señor Por Fortaleza Te He Puesto En Mi Pueblo Por Torre Conocerás Pues Y Examinarás El Camino De Ellos En El Caso De Este Versículo Tenemos Que Acudir Al Hebreo Original En La Biblia Textual Hay Algo Que Dice Aquí Que No Hayamos En El Español Porque Los Traductores Generalmente No Nos Dan El Significado De Un Quilatador Quilatador Algo Que Ni Los Diccionarios Modernos Defina Pero Que La Biblia Textual Que Es Que Textualmente Nos Da La Palabra O sea Literalmente Y Esta Biblia Esta Versión Reconoce Como Un Quilatador Como Un Experto En Fundición El Oficio De Profeta Existe Para Refinar Al Pueblo De Dios Si El Pueblo Resiste Y Permanecen Las Impurezas Entonces Los Versículos Finales Del Capítulo Son Para Ellos Y Si Siguen Siendo Tercos Rebeldes Que Se Oponen A La Verdad El Texto Nos Compara Los Compara Con Metales Con El Bronce Y El Hierro Corruptos Y No Refinados Aquí El Quilatador Incremente El Calor Con El Fueye Hasta Que El Plomo Se Deshace Completamente Y Cae Al Fuego Los Elementos Desagradables Quedan Y El Resultado Final Es Rechazado Por El Señor Es Plata Desechada Todavía Repleta De Impurezas No Ha Valido La Obra De Refinarlos Leeremos Estos Últimos Versículos Todos Ellos Son Rebeldes Versículo 28 Perfiados Andan Chismeando Son Bronce Y Hierro Todos Ellos Son Corruptores Se Quemó El Fueye Por El Fuego Se Ha Consumido El Plomo En Vano Fundió El Fundidor Pues La Escoria No Se Ha Arrancado Plata Desechada Los Llamarán Porque Jehová Los Desechó El Señor Manda Maneras En Que La Gente Pueda Darse Cuenta Y Arrepentir Es Obra Del Pericador Ser Fundidor Fundidor Para Refinar Para Quitar Las Impurezas Jeremías Fue Tal Persona Este Profeta Y Esta Palabra De Profeta Esta Obra De Profeta Tiene Que Existir Hoy En Día Es Una Palabra A Todo El Mundo El Evangelio Debe ser Predicado Después De Haber Predicado La Situación Perdida De Las Multitudes Del Mundo Para Que No Se Pierdan Pero Hay Que Hacerles Realizar Que Anden En Un Camino Perdido Y No Van Hacia La Gloria De Dios Dios Ve Esta Situación Por Eso Mandó A Su Hijo Pero También Habló Por Sus Profetas Y Hoy En Día Por Sus Predicadores Avisando El Mundo De Su Condición Para Que Se Vean Perdidos Y Así Presten Atención A Las Buenas Noticias De La Salvación Y Van Corriendo A La Cruz Empezamos Capítulo 7 Lo Que Vamos A Leer En Este Capítulo Es De La Biblia De Las Américas Lo Hay Un Poco Mejor En Esta Versión Versículo 8 1 Hasta 8 Por Favor Palabra Que Vino A Jeremías De Parte Del Señor Diciendo Párate A La Puerta De La Casa Del Señor Y Proclama Ahí Esta Palabra Y Di O O Id La Palabra Del Señor Todos Los De Judá Los Que Entráis Por Estas Puertas Para Adorar Al Señor Ahora Estamos Viendo Una Palabra A La Congregación Así Dice El Señor De Los Ejércitos El Dios De Israel Enmendad Vuestros Caminos Y Vuestras Obras Y Os Haré Morar En Este Lugar Mira El Deseo De Dios Es Que Anden Sigan Morando En Israel No Quiere Llevarlos Al Cautiverio Quiere Que Ellos Remienden Sus Caminos Para No Tener Que Sufrir El Cautiverio Dios Avisa Con Este Propósito Con El Deseo De Salvarles De La Gran Tristeza Que Vendrá Si No En Menden Sus Caminos No Confíes Dice En Palabras Engañosas Diciendo Este Es El Templo Del Señor El Templo Del Señor El Templo Del Señor Lo Repite Tres Veses Ellos Confiando Porque Entran En El Templo Serán Protegidos Porque Si En Verdad Enmendáis Vuestros Caminos Y Vuestras Obras Si En Verdad Hacéis Justicia Entre El Hombre Y Su Prójimo Y No Imprimís Oprimís Al Extranjero Al Huérfano Y La Viuda Cuántas Veses El Señor Habla De Estas Tres Partes De La Sociedad Los Extranjeros El Huérfano Y La Viuda Ni Derramáis Sangre Inocente En Este Lugar Ni Andáis En Pos De Otros Dioses Para Vuestra Propia Ruina Veas Que Dios Quiere Salvarles De Una Ruina Que Ellos Traen Sobre Sí Mismos En el Tiempo Del Evangelio Fue Así En el Tiempo De La Vida De Jesús Y Ellos Terminaron Crucificando El Señor Diciendo Que Su Sangre Caiga Sobre Nosotros Y Nuestros Hijos Que Condenación Que Maldición Pronunciaron Contra De Sí Mismo Su Propia Ruina Y 37 Años Perdieron Por Completo Su Tierra Y Andaban Vagando En Todo El Mundo Sin Patria Este Es El Templo Del Señor Vamos A ser Protegidos Porque Vamos Al Templo No No Hay que Enmendar Vuestros Caminos Vuestras Obras Si en Verdad Hacéis Justicia Entre El Hombre Y Su Prójimo No Oprimís Al Extranjero Al Huerfano Y La Viuda Ni Derramáis Sangre Inocente En Este Lugar Ni Andáis En Pos De Otros Dioses Para Vuestra Propia Ruina Entonces Os Haré Morar En Este Lugar Eso es Lo que Quiere Dios No Quiere Castigar Eso Quiere Que Evitan El Castigo Por Arrepentirse Entonces Os Haré Morar En Este Lugar En La Tierra Que Di A Vuestros Padres Para Siempre Pueden Andar En Esta Promesa De Estar Siempre En Esta Tierra Prometida He Aquí Vosotros Confiáis En Palabras Engañosas Que No Aprovechan Jesús Dijo Jerusalén Jerusalén Que Matas A Los Profetas Y Apedreas A Los Que Te Son Enviados Este Es El Tercer Mensaje Que Tenemos En El Libro Predicado Al Principio Del Reinado De Joacim Lo Que Cité Antes De Jesús Fue Lucas Capítulo Trece Versículo Treinta Y Cuatro Para La Persona Que Quiere Estudiar Más Profundamente Lo Que Estamos Hablando La Palabra Lo Que Dice Estas Cosas Y Tenemos Que Darnos Dar Ocaso A La Palabra Este Es El Tercer Mensaje Digo Predicado Al Principio Del Reinado De Joacim Y Está Conectado Con El Capítulo 26 De Jeremías Que Estudiaremos Más Adelante Joacim Fue Hijo Del Buen Rey Josías Y Fue Puesto Sobre El Trono De Jerusalén Por El Rey De Egipto Fue Un Rey Malo Y Jeremías Estaba Arriesgando Su Vida Al Dar Este Mensaje Porque El Rey Podría Castigarle Pero Tenía Que Hablar Mientras Existiese Alguna Posibilidad De Que El Pueblo Le Oyer Lea El Jeremías Capítulo 26 Versículo 3 Para Ver Que Tenía Que Hablar Este Mensaje Tenía Que Ver Algo O Alguien Perdón Que Arriesgara La Vida Porque Era Necesario Que El Pueblo Supiera Del Peligro Que Estaba Enfrente De Ellos Bien El Señor Envió A Jeremías Desde Su Pueblo Natal De Anotot A Jerusalén Para Empezar Su Ministerio Profético Al Principio De Este Capítulo El Señor Le Manda Ponerse En El Atrio Del Templo De La Ciudad Durante La Celebración De Una Fiesta Religiosa Él Él Dirige A La Multitud Que Viene A Congregarse De Los alrededores Asistiendo Fielmente A La Casa Del Señor Mira Están Confiando En La Casa Del Señor Mientras Continúan Con Sus Prácticas Opresivas Una Vez Más El Señor De Toda Esperanza Y Misericordia Ofrece Una Manera De Escapar Del Castigo Venidero Si es Que Se Arrepiente Este Lo Que El Dios Intenta De Hacer Con El Ministerio De Jeremías Y Nosotros Somos Enviados Hoy En Día Al Mundo A Predicar El Evangelio El Evangelio Que Demanda El Arrepentimiento De Los Pecados El Pueblo La Mayor Parte No Escucha Multitudes Van Andando En su Error Hacia El Castigo Eterno Y Dios Manda Su Iglesia Predicar El Mensaje De Salvación Este Es El Deseo De Dios Es Necesario Entonces Que Lo Predicamos A Pesar De Los Peligros A Pesar De Ser No Populares A Pesar De Que Hasta Nos Pueden Hacer Daños Tenemos Que Anunciar Pero A pesar De Esto Muchísima Gente Van A Rechazar Pero Gracias A Dios Que Hay Algunos Que Responderán Al Mensaje No Importa Si es El Antiguo Testamento O El Nuevo Los Dos Muestran Claramente Que La Salvación Empiece Cuando Hay Arrepentimiento Sépalo Hermano Mío No Hay Salvación Sin Arrepentimiento Antiguo Testamento O Nuevo Testamento Juan Bautista Nos Demuestra Eso Preparando El Camino Para Jesús Y El Evangelio Predicando Acerca Del Arrepentimiento Jesús Comenzó Su Ministerio En Galilea Predicando Marcos Capítulo Uno Quince Predicando El Evangelio Del Reino De Dios Diciendo El Tiempo Se Ha Cumplido El Reino De Dios Se Ha Acercado Arrepentidos Y Creen En El Evangelio Ves Como El Arrepentimiento Viene Primero Antes De La Fe En El Día De Pentecostés Pedro Predicó El Primer Mensaje Apostólico En El Libro De Los Hechos Los Judíos Compungidos De Corazón Por La Convicción Del Espíritu Santo Al Abrir Sus Ojos Al Hecho De Que Habían Crucificado A Su Mesías Preguntaron Barones Hermanos Que Haremos Que Es El Remedio Hay Un Remedio Si hay La Primera Palabra Con la Que Respondió Pedro Fue Arrepentidos Hechos 2 37 Y 38 Amigos Amigos Con esta Palabra Terminamos Si hay Algo En El Corazón Del Creen Que Me Escucha Que Estorba Su Vida Cristiana Que No Te Deja Avanzar Mi Consejo Es Lo Del Señor Arrepentidos Arrepéntete Amigo Que 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 Escucha Que Has andado en un camino nuevo Fuera Muy fuera Muy lejos Del camino antiguo De la fe Del evangelio De Jesucristo Arrepiéntete Arrepiéntete Es la única manera De volver Al camino viejo El camino antiguo Es arrepentirse De haber andado En tus propios caminos De inseguridad Humana Y volver Al camino Del Señor Ah Es el deseo De mi corazón De que tú Puedes hallar La bendición De Dios Pero vendrá Solamente Con el Arrepentimiento Hasta la próxima vez De Dios En tus propios caminos